Música En primer lugar, con respecto a lo que conocen del proyecto, con respecto a las torres, pues porque las torres se convierten en la perfecta oportunidad para hacer que el visitante entre al centro temático y pueda ver Pamplona o dominar Pamplona en su totalidad, presentándola en función de escenarios presentes y escenarios pasados. Y aprovechando un puente de conexión entre las distintas torres para poder establecer una especie de cronología y contar la historia de la ciudad. Hay un nivel completo dedicado a los Sanfermines y que trata de sacar partido de las tecnologías audiovisuales, pero también la inclusión de maquetas, de piezas, de elementos interactivos que permiten la participación de todo tipo de público, incluso permiten distintos niveles de lectura de esos contenidos. Hay un nivel dedicado al encierro en particular, que es una especie de instalación audiovisual que se centra no simplemente en aspectos tecnológicos, que obviamente terminan siendo caducos en dos años, sino que intenta establecer una relación entre elementos de tipo audiovisual muy potentes e interactivos, de tal modo que el visitante se sienta metido un poco en la acción de un encierro, pero sin llegar a ser una reconstrucción, una emulación tecnológica, que generalmente se quedan cortas y no permiten la participación de grandes colectivos en una exposición. Por último está la planta baja, que en función de lo que se desarrolla el proyecto también irá modificándose, pero sobre todo está pensada como un espacio que permita un uso flexible y unos ciertos espacios que permitan su transformación, bien desde el punto de vista expositivo, como también de los servicios. Se ha puesto, insisto, la tecnología al servicio del contenido. Por otra parte es un contenido vivo, existe en la ciudad y continuará existiendo, se va enriqueciendo cada año y por lo tanto este centro tiene y debe tener la capacidad de asumir esas variantes en el contenido, incluso en la propia experiencia del recorrido a través de la muestra. Gracias por ver el video.